Los peloncillos ¡Veja! ¡Veja! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Ya se agarran los limones aquí? Gracias. Gracias. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? No son pajaretas, ¿eh? No son pajaretas. Son pajaretas, pajaretas, pajaretas. ¿Dónde vamos? 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 ¿Acá también tiene? ¿Aquí es con la Bel? ¿Con la Belardo? ¿Con la Belardo? ¿De acá qué plantaron? Caminando. No, tiene un arroz. Acá también tienen tomates. El tomate es de rojo. El tomate es de rojo. El rojo y el cubito. ¿Y de quién es esa parcela? La parcela es de tomate. ¿Y de la misma? De la misma. Sí, ya viene rica. Está bien delgado. No. por aquí vamos a quedar cambiando de la ostra gracias Oscar buenos días gracias 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 buenos días buenos días estamos siguiendo la becerra estoy grabando aquí para que se haga famoso y Oscar ahorita viene o que? ahí viene Oscar ¿madrugaste ahora? ahora madrugaste ayer el pinche le quiere ir muy temprano no cae a recar ni los 20 entonces pues la pinche y la vaca no cae a ser reñada mira vale esa vaca la quería matar a este Oscar y mira que buena la buena dice que es brava pues por eso este rejadío se la vendió a él y como siguió el ciego a tu nunca? pues vale pues hay de un pincho como que ya se le esta bajando verdad que si? ahí nomas con eso la tiene bien blanca este tiene manteca si porque no nosotros tenemos no te digo que tenemos un bote de manteca ahí pues pero se me viene y yo te digo que te iba a traer vamos a dar una bolsita vamos igual nunca un chamba si que la tenga chalza van para allá ya me lo acaba a hacer la cerca usted vale me falta un rollo de alarma nomas no de chivero o del otro de chivero yo pienso que voy a traerlo ahora a tomar plantas no yo pienso que mañana no no llegue bien cansado pensó ir a la noche a la playa a mi quedé bien cansado sacando plantas ahorita si me dijiste hay que ponernos de acuerdo loco nos vamos vamos ahora ya esta vamos ahora ya esta esta buena la noche ahorita esta en oscuras bien esta buena eh ustedes no nos pueden andar cuidando jejeje loco ya mereció parir esa vaca ahora o que ayer parió es becerrita es becerrita ahora le vamos a dar una cateada con ella la vaca buena y el toro bueno si 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 Cambió el corral, ¿ahí? Cambió el corral, ¿ahí? Ya está acá. Ya, 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 ya lo le traigo en definitivo, ¿crees? Definitivo, ¿crees? Ahí se vale ya, ya, ya lo le traigo en definitivo, ya lo le traigo en definitivo, simple, deja la lectura, está pronto, sí, se realiza lo mismo, se realiza completo lo tanto. Lo dejo en definitivo, ahora que lo es pronto. Gracias por ver el video.